¡Suscríbete al canal! Somos una cooperativa sin ánimo de lucro Que hace política desde la cultura y la fiesta Somos parte de la economía alternativa porque Trabajamos con bancas éticas, renovables y cooperativas ecológicas Y aunque nos atemorizan con fealdad y represión Le respondemos con belleza y humor Hace socio Y socia para ser sostenibles en el tiempo No somos alternativos ¡Somos Mario!